Bienvenidos a Aldo Plus Fusen, yo soy tu amigo, muy fiel, Worts dama, Dios te ama, podras darte las coquillas como fue Snake Drama, yeah, está ready, está ready, comete las coquillas como fue Spaghetti, yeah, está ready, está ready, saludos y tu nombre es Eddie. En español, en español, vámonos, tres, dos, uno, 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 uno. ¡Incolo, dos, uno, 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 uno. Whiskey, Love, Esco. Let's go. No, 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 no. En el negativo El helicóptero 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 Más ganasame más sabiduría, gracias Gracias papo Este es breve como un pollo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Talento, mucho talento, ¿tú lo tienes? Vive tu vida Te encanta el arte, gustas pintar o dibujar o cantar o bailar Si te gusta el arte de diferentes clases, me importa cuál va a ser el arte, dímelo en los comentarios abajo Dime, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué pinta, baila? ¿Tanta? ¿Hace música? Yo vivo esto con mi hija, es otro, me gusta el arte Es otro, otra pintura que yo, yo la he hecho, este es Cristo, este es Cristo Número, ¿no? Es bojo, una vez que te gusta el arte Es bojo, una vez que te guste el arte Me gustaba la juega, a veces, algunos juegos, Fortnite, y más GTA 2, y otros otros, también me gustan los juegos, Swimmy, Vio, The Deadman, como Batman, Super Mario, Castlevania, Q-Bert, Donkey Kong, Flamingo de los juegos de la hora, de Forza, Among Us, Call of Duty, Cyberpunk, es un buen, ese ruido, me gusta mucho, te gusta esos sonidos, me toca un poquito de música, ¡Viva! ¡Ay, seorón, 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 ¡Viva! 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 Relájate Este es tu momento para relajarse, para sueltar todos tus problemas Sueltalo, sueltalo, tranquilase, tranquilase Porque esta muy preocupado de ayer y el futuro, con las cosas que no puede cambiar Es mami, sueltalo, sueltalo, sueltalo Recuerda, tu eres muy apendecido, muy apendecido, muy apendecido Renato 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 Estamos aquí juntos, como familia Renato Cuando te digo, soy tu amigo fiel Te lo digo de mi corazón Siempre, tu puedes conseguir, siempre vas a conseguir ayuda En este canal Ánimos Levantalos, ánimos Es que yo quiero hacer Si yo puedo levantar Para que tu puedas sentir mas mejor Para que tu puedas vivir mas mejor Para que tu puedas pensar mas mejor En este canal Mi trabajo Se ha hecho En Por este canal Eso te lo digo de mi corazón Soy tu amigo fiel Y voy siempre a estar aquí Siempre vas a hacer videos Que vas a ayudarte Para levantarte Para animarte Para relajarte Para que tu pareja reír Y gozar Gózate En este momento Gózate Gózate Ok Has llegado Al final Del video Del video Del video Del video Ojalá te haya gustado este video Si te haya gustado este video Y tu has sentido las cosquillas Y un sentimiento De Que te Poniste Arreglada Relajado Relajado Dame Un Thumbs up Ya no sabes Un Anyway Thumbs up Y Dejame un comentario Y Suscribete En este canal Para que tu puedas Siempre Reciben Los Los videos De ASMR De Tu amigo Fiel Horstama Les fusten Gracias De nuevo Bye 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 5 4 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 Gracias.